Es tiempo de mi partida Pues vivir no necesitas No he notado tantas besos Y es por eso de amor El cariño que me da Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tú me detenías los ojos Y yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas no te olvidó Pero algún día tu querés Un cariño y no hay nada Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me da Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tú me detenías los ojos Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas no te olvidó Pero algún día tu querés Un cariño y no hay nada Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Un cariño y no hay nada Un cariño y no hay nada Gracias.